La selección nacional de fútbol en categoría sub-17 quedó en el camino eliminada de la fase de grupos del torneo sudamericano al acumular su tercera derrota anoche frente al local del torneo la selección peruana que abría la cuenta con Nicolás Figueroa al minuto 41. Tuvo la posibilidad de empatar Bolivia a los cuatro del segundo tiempo a través de Jason Ariel Chura que marcaba su segundo gol en el campeonato nuevamente el equipo nacional sub-17 fue dirigido anoche por Sixto Bisuete que se reintegró a la concentración. Bolivia había perdido 1 a 0 con Ecuador cayó 3-5 ante la selección de Venezuela ayer la derrota con Perú lo deja sin ninguna chance para la última fecha en la cual Bolivia se enfrentará mañana a la selección de Chile. Yuriel Selly a los 65 marcó el 2 a 1 y Rafael Caipo al minuto 96 el 3 a 1 una campaña más sin avanzar a la siguiente ronda del equipo juvenil de nuestro país.